La crecida de este río que atraviesa el puente La Palmita en San Francisco Libre desde la noche del pasado jueves ha impedido el paso vehicular por la zona y del transporte público. Muchos de los habitantes de este municipio no pudieron llegar a sus hogares que también fueron anegados por la crecida de los ríos. Estoy desesperada porque me llevó la casa, me llevó todo mi gensere y yo sé que tengo que ir a ver mi gente, pues cómo están. Yo le hago un llamado al señor alcalde José Ángel que nos ayude a pasarnos, pues él tiene sus medios y puede ayudarnos. Que le hace una súplica a Josefa Manzanares, dígale, al doctor Michael que nos ayuden porque yo estoy de viaje, él sabe, él conoce mi casa y sabe en el peligro que estoy. ¿Dónde está ubicada su casa precisamente? En el Labrel Galán. ¿Esa es la comunidad? Sí, esa es la comunidad, la última casa camino a Santa María. El bus que sale a las 8.30 de Managua, lo tenemos acá. Acá están todos los buses, no salieron de su lugar de origen, están todas las quebradas llenas. El puente La Mojarra, supuestamente ya se fueron las cabeceras del puente, no hay manera para pasar. La quebrada de Labrel Galán se está tirando por arriba, el puente La Palmita, el puente Talolinga, todos esos están totalmente inundados. De las 33 comunidades que conforman el municipio de San Francisco Libre, al menos 5 están anegadas, según el reporte preliminar de la Defensa Civil. Institución que se hizo presente al lugar para evacuar a la población afectada. Dentro de los planes que elabora el Ejército de Nicaragua, este es uno de los principales planes, porque es el apoyo, socorro y auxilio a la población. Vamos a trabajar todo el día de hoy, vamos a visitar las comunidades de La Mojarra, Brasil Blanco, donde hay bastante anegación de casa. Hasta ahorita tenemos 5 comunidades nada más reportadas, que ya estamos trabajando ahí, que son las que tienen problemas de anegaciones solamente. Y consideramos que esto ya, que no continúe la lluvia, pues y que mejoremos y que ya la población pueda estar fuera de peligro. ¿Van a trasladarlas a un lugar seguro? Sí, ya estuvimos reunidos con el señor alcalde, hemos estado hablando con él como pre, ya tienen ya albergues preparados, albergues solidarios, y hay albergues para donde vamos a trasladar a la familia. Una vez que nosotros ya tengamos todo el realizado del trabajo, nosotros podemos darle ya datos, momentáneamente no podemos, porque estamos trabajando en eso. De acuerdo al reporte del gobierno, 14 departamentos del país son los afectados por las lluvias, 54 municipios, 557 comunidades y 3.795 familias afectadas. De estas, 2.904 están en albergues. Se contabilizan 3.518 viviendas con distintos niveles de afectación, más de 3.400 con anegaciones, 14 viviendas colapsadas, 48 semidestruidas y 15 con alto riesgo de colapsar. Cualquíria Chavarría, Notivos.